quieto, quieto, aquí, ahí y ahora vamos a intentar ponerla ahí que pasa chavales hoy os traigo un gameplay del juego llamado The Room es un juego para Android, ya sabéis que estoy subiendo últimamente algo más de Android y vamos a darle a partida nueva a estos juegos que lo he visto anunciado y y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿vale? vamos a ver que nos cuenta por aquí bueno, pues vamos a ver este es el tutorial, toca la pantalla para empezar, vamos a tocar cualquier punto de la pantalla y aquí tenemos una especie de caja fuerte ¿no? desliza el dedo por la pantalla para mirar alrededor ajá, giramos, parece un reloj toca dos veces sobre toca dos veces el sobre que hay encima de la caja fuerte para observarlo el sobre este de aquí vamos a coger el sobre y ahora vamos a sacar la cartita y aquí pues vamos a leer vemos que está en español has venido sabía que la curiosidad te vencería la respuesta que buscas están dentro de esta caja junto a algo más junto a algo más algo que dijeron que nunca podría construirse es el único que existe y la clave de un poder incomprensible esta caja fuerte fue construida para protegerla de las mentes inferiores confío en que sabrás resolver su misterio tú siempre has sido el listo junto a la llave encontrarás un regalo de despedida lleva siempre este monóculo contigo sin él verás tampoco como los demás pues vamos a coger esta llave ya hemos cogido una llave una llave de bronce con un adorno de temática animal muy bien y ahora tenemos aquí este cofre esto que parece no sé, vamos a ver vamos a darle vueltecita le estoy dando vuelta ah, vale, vale quieto, quieto aquí ahí no había visto yo y ahora metemos la llave aquí y la giramos estupendo y ahora abrimos la puerta la verdad es que está bastante guapo ya tenemos aquí recoge el monóculo ya tenemos el monóculo un monóculo curioso toca el icono del monóculo para colocártelo ya tenemos el monóculo no hace nada quizás falta algo ¿qué dice la nota? vamos a ver lo que dice la nota si me acerco aliméntame y sobreviviré dame de vivir de beber y moriré bueno aliméntame y sobreviviré toca dos veces la nota para observarla aliméntame y sobreviviré entonces agua no quiere ¿no? una adivinanza la opción debería estar por aquí pellizca la pantalla para alejar la cámara muy bien entonces dame de comer dame de comer y es una nota es una nota y quiere que le demos de comer vamos a ver si con un libro o algo aquí hay un papelito algunos de mis viejos libros polvorientos no creo que me sirvan aquí vamos a seguir buscando por el entorno aquí ¿qué tenemos? aquí tenemos una especie de ¿qué? esto no hace nada esto no hace absolutamente nada aquí esto ahí mira anda mira qué curioso esta es una sacadura con una forma algo peculiar bueno pues vamos a seguir buscando vamos a ver vamos a seguir buscando por aquí ahí esto parece otra trampilla ¿veis? trampillas ocultas y aquí ¿qué puede haber? talismán ahí parece quizás podría desenroscar esto si tuviera algo con que agarrarlo en el tornillo este hay un tornillo ahí a la derecha vamos a usar el monóculo tiene una lente es un monóculo normal y corriente entonces todo se va mira aquí en las patas de la caja quizás haya algo aire no creo que esta sea la respuesta vamos a ver en esta pata que pone water tampoco vamos a seguir girando hacia otra pata que yo creo que ninguna servirá pero tira acá fuego fuego se alimenta con madera pero se extingue con agua creo que debería presionarlo ah mira toma ya hemos encontrado una llave oculta objeto es una llave peculiar vamos a ver la llave como es hay algo raro en esta llave debería examinarla más a fondo ahora dice toca el icono de la llave en el inventario para examinarla vamos a ver el dibujo que llega a tener porque tiene parece ser que tiene dos formas parece que puedo girar la punta para hacer que la llave tenga diferentes formas ajá entonces vamos a acceder aquí a la sacadura esta y vamos a intentar poner la llave ahí no entra la llave no tiene la forma correcta pues vamos a girarla hacia este lado y ahora vamos a intentar ponerla ahí ahora si ha entrado ya se ha abierto otra puerta aquí por aquí nada esto que parece ser una ya hemos cogido una placa metálica decorada con grabados parece que la punta ha podido usarse como herramienta vale entonces antes de nada vamos a abrir esta sacadura que hemos encontrado aquí vamos a girar la llave a la otra posición y la ponemos aquí que gire muy bien ya la hemos girado y esto se ha abierto muy bien bueno ahora que tenemos ya una herramienta para poder desatornillar esta pieza pues la vamos a usar ajá mira lo que hemos encontrado hemos encontrado una lente ajá para el monóculo muy bien pues vamos a ponerle la lente al monóculo anda toma ya mira joder esto es cosa de brugería mira una mano perdón una mano las patas tienen algo ahí quieto qué miedo vamos a quitarnos el monóculo vamos a acercarnos aquí a ver qué pasa qué pasaría aquí vamos a ponernos el monóculo mira nos ponemos el monóculo podemos hacer girar el el entorno veis un poquito más un poquito más ahí si podemos encontrar es que no llega a ser correcto del todo vamos a ver si es desde abajo hasta arriba ahí tenemos uno ahí tenemos otro y ahí no este no es de aquí ahí yo creo que aquí estamos llegando al sitio ahí muy bien hoy pues ya hemos abierto vaya pasada de juego ¿eh? y aquí ¿qué tenemos? vaya vaya vamos a echar un vistazo más de cerca buenos progresos pero de verdad crees que has demostrado lo que vale continuar partida capítulo completado bueno chavales pues está aquí este tutorial y el capítulo 1 digamos esto bueno os aconsejo que lo descarguéis desde las torres ¿vale? y es una pasada vamos está bastante bastante guapo lo estoy jugando en el móvil y realmente me ha hecho disfrutar más que muchos juegos que he jugado en play y demás cosas así que nada chavales espero que les haya gustado y que les den like que les den like comentar y compartir y nada más chavales un saludito adiós